Tienen que mejorar para este Barcelona, ya está, wow, pero ahí está Víctor Roque, chicos, que llega al Barcelona, no le adelantamos a... Por la edad, déjenme ver, ha sido vendido por 200 millones, ojo, porque es que hay que tener en cuenta que el Barcelona anda en números rojos. Bien, al señor Rubén Neves o al señor Bernardo Silva, no sé entre los dos cuál decidirme. Voy a arreglar el contrato del señor Joao Méndez, repito, The Lady Hat Stadium, nos vamos al Cup Now. Y aquí vamos a hacernos la pregunta del millón, ¿cómo sería este Barcelona en cinco años? Bueno, una gran pregunta, vamos a tratar de resolverla justo en este episodio, muchachos. Vamos a jugar cinco temporadas con el Barça, en las que pase lo que pase, las vamos a jugar todas. No estamos obligados a conseguir ningún título, pero pues evidentemente hay que tratar de posicionarnos en lo mejor de la tabla, en lo más alto, y tratar de hacer una buena presentación en competiciones europeas. Por otro lado, también es importante resaltar que necesitamos dejar las arcas del club lo más llenas posible, y también dejar una plantilla muy competitiva de cara al futuro. Otra cosilla es que este proyecto tiene que ser lo más realista posible, intento, al menos lo vamos a intentar. Ya hicimos esto con el Real Madrid, y por eso vamos a hacerlo ahora con el Barcelona, porque me lo pidieron en comentarios. Así que sin más, poderosísimo like, suscríbanse, y muy atentos porque esto se pone interesante. Para poder ser realistas, pues no tendríamos que hacer ningún tipo de fichajes en la primera temporada. Tendríamos que dejar tal cual el club como está, y ver cómo nos funciona el proyecto que ya trae Xavi Hernández en este club. Pero, 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 también esto del realismo nos obligaría en este instante a fichar jugadores como el que están viendo en pantalla. Joao Méndez de Asís, aunque yo le he puesto Ronaldinho, solo para que lo identifiquemos más fácil, pero es el hijo de Ronaldinho. Ahí como pueden ver, delantero centro, 17 años, Brasil, vamos a renovarle el contrato, 66 de media. Recuerden que este chico en la actualidad está sin club. Su apariencia física, he tratado de recrearlo lo mejor que pude. No quedó tan parecido, pero nos esforzamos. ¿Por qué está directamente en el Barcelona? Primero que todo está sin equipo, y segundo, el Cruzeiro tampoco está en el FIFA. Entonces lo puse aquí directamente, porque los rumores apuntan a que este muchacho va a llegar a las inferiores del Barça. Pero todavía no es un hecho. Son rumores. Entonces, además es un rumor con un 70% de probabilidad. Entonces vamos a tenerlo en cuenta en este episodio. Ya está fichado, pero lo vamos a mandar a préstamo, y solo hasta que cumplan los 18 vamos a tenerlo en cuenta. Otro jugadorazo que brilló en el torneo sub-20 que se jugó en Colombia, en donde quedó campeón Brasil. Este señor como máximo anotador. Fue la figura, y ya saben, bueno, hay varios equipos europeos que lo tienen en su lista. Pero yo creo que de cara al futuro podría llegar a ser alguien muy, muy interesante para reemplazar a Robert Lewandowski. Todavía no ha sido fichado, pero dicen que el Barcelona está hambriento por este señor, y está que le presta muchísima atención. Y tengamos en cuenta que el Real Madrid se les llevó a Hendrik. Entonces nosotros no le vamos a llevar este Rocky. Vamos a traerlo al Barcelona, pero sí lo vamos a fichar ahora, en la primera temporada para que crezca. Pero igual lo vamos a prestar. Vamos a hacer lo mismo que hacemos con el señor Joao Méndez para prestarlo. Y una vez cumpla los 18, lo incorporamos a la plantilla y veremos si jugará o si lo seguimos prestando. Es de cara al futuro, chicos. Estos dos señores son de cara al futuro. Entonces voy a terminar esta temporada, la cual no creo que, ya no tengo nada más que hacer por aquí. Ya luego regreso con ustedes y vemos qué sucedió en esta temporada, porque como dije, no vamos a hacer ningún tipo de fichajes inbueno. Las cosas tienen que mejorar para este Barcelona. Ya está guau, pero su agente es muy... Ahí está Víctor. Ahí está Víctor Roque, chicos, que llega al Barcelona. No le adelantamos a todos los clubes en Europa, porque este muchacho, como dije, brilló en el suramericano sub-20. Y, pues, hombre, todos los clubes de Europa ya empezaron a mirarlo. Este sí parece como el tío, o quién sabe quién será, contrato. Vamos a darle 5 años de contrato, evidentemente, porque este muchacho no se nos puede escapar. 67 de media creo que está bastante bien. Una cláusula de rescisión, ¿no? Vamos a rechazarla. Ahí está Víctor, mírenlo. Fantástico. Se quedó medianamente parecido, creo que sí. Este jugador lo he creado. 4 mil de salario. Y perfecto, chicos. Este jugador lo he creado. Pues para que no se maten en el FIFA buscándolo. Porque yo mismo lo he creado. Ustedes también lo pueden hacer, sea cual sea la plataforma en la que juegue. Vamos a continuar. Voy a arreglar el contrato de Ronaldinho. Lo presentan al público. Qué maravilla. Fantástico. No sé qué dos al darle. Bueno, pero tiene el 9. No puede ser ese 9. No puede ser. Veamos. 3.8 millones. Muy bien. ¿Qué calificación nos da? Solo sé. Creí que era una gran negociación. Bueno, no importa. Vamos a continuar. Voy a arreglar el contrato del señor Joao Méndez. Entonces, repito, puse Ronaldinho solo para que lo identifiquemos, pero no. Es el señor Joao Méndez. Ahí está. Joao Méndez de Asís Moreira. Creo que es el nombre completo. Ahí está nuestro muchacho. Que tiene 17 años. Pero ambos están próximos porque cumplen en febrero. Ambos. Este señor está próximo. Este también parece como familiar de que sí. Fran, que sí. Bueno. Está próximo también a cumplir los 18. Entonces, 4 años. Ahí está, chicos. El hijo de Ronaldinho. Perfecto. El hijo de Ronaldinho ingresa al Barra de Celona, chicos. Ya saben que esto es un rumor, evidentemente. Y si llega, llega a las inferiores, ¿no? La Macía. Pero bueno, ya veremos qué pasa con el hijo de Ronaldinho si es que llega o no. Chicos, inicia la temporada y este va a ser nuestro once titular. Un once que todos conocemos perfectamente. Pero el problema lo tengo justo con Dembélé y Rafinha. Ustedes en su once inicial, ¿a quién dejaría de titular? ¿A Dembélé o a Rafinha? Yo voy a dejar a Dembélé. Espero que no esté equivocado por antigüedad. En el caso de Torres y Fatih, yo creo que me quedaría con Torres porque tiene más media y tiene tal vez un poco más experiencia que Fatih. Y evidentemente, el señor Gabi va a tener titularidad, pero más adelante este señor todavía no. Pero esta va a ser nuestra suplencia. Gran pregunta, Rafinha o Dembélé. Déjenlo en los comentarios. De resto, todos estos jugadores serán prestados. Aún no llega nada por Ronaldinho y por Rob. Guau, aquí no lo quieren en préstamo. Lo quieren es comprar. Este Westerlo. Pero no, 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 no. Solo lo vamos a prestar. No lo podemos vender, evidentemente. Se nos va nuestro primer brasileño en calidad de préstamo. Creo que se va dos años. Eso está perfecto porque necesitamos que crezca. Sí, señor. Se va al Monza dos años, pero no ha llegado nada por Joao Méndez. Esperemos a ver si llega algo porque al mercado le quedan un par de horas. Termina este mercado y solo préstamos, muchachos. No tenemos, evidentemente, ni compras ni ventas, ¿no? Préstamos. Todos estos son el futuro. Veremos qué pasa con Ronaldinho Jr. Se va Ronaldinho al Brujas. Como ya saben, estamos con el Barcelona y cuando estamos con Barcelona o estamos con Real Madrid, los clásicos son tenidos en cuenta porque este es el clásico del mundo. Eso lo sabemos de sobra. Uno a uno. Primer clásico empatado. De fondo tenemos una guadañadora, así que espero que me disculpen por ese ruido de fondo, pero debo continuar. Chicos, en la parte... Bueno, en esta Supercopa se jugó una final contra el Valencia y todas las finales en este episodio o en este tipo de videos se juegan. Aquí fue un pequeño error de cálculo. No me fijé que era la final. Y bueno, pues sumamos el primer título para esta temporada. Segundo clásico, esta vez en casa. No sé. Un poco, no. Lo sacamos adelante. Dos clásicos jugados. Copa no hicimos nada. En Copas, veámoslo más de cerca. Un inicio muy, muy, muy triste. No está nada bien. Barcelona tercer lugar para esta primera temporada. Tenemos la Supercopa, que ya la habíamos visto. En Champions, tal y como sucedió en la vida real, no pasamos de la fase de grupos. En la Europa League no alcanzamos a... Bueno, llegamos a semifinales, pero nos derrotó el poderoso equipo colchonero. Olvidé mostrar. El Balón de Oro se quedó en Madrid. Se lo llevó Karim Benzema y olvidé mostrar esa parte. Creí que la había grabado y al final como que tal vez no oprimí el botón y no quedó grabado. Entonces veamos aquí. Tenemos a Lewandowski como el Pichichi. Esos son cosas que le vamos a anotar al Barcelona. Es título, evidentemente, de Lewandowski, pero es un título para el equipo. En asistencias no tenemos a ninguno. Bueno, tenemos a Pedri, pero en el cuarto lugar. En Europa League, bueno, también Lewandowski le fue bien, pero ocupó el tercer lugar. ¿Qué temporada? No, 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 en el que tuvo Lewandowski, muchachos. Ahí, como pueden ver, decreció una unidad. Cinco unidades para este señor. Vaya, vaya, interesante. Dembélé con tres unidades de crecimiento. Este señor con cuatro. Bueno, ya sabemos que son jugadores que crecen bastante, ¿no? Aquí vamos a ver las estadísticas. Cuatro unidades para el señor Fati. Muy bien. Rafinha, solo una unidad. Qué curioso. Rafinha, es posible que salga la próxima temporada. Desde ya, bueno, spoiler, chicos. Araujo, fantástico. Sergi Roberto, fantástico. Bueno, una sola unidad nada más. Busquets. También es posible que se vaya. Ojalá llegara una oferta de Arabia. Sería muy realista. Dos unidades para este señor que también probablemente se vaya al Inter. Eso en la vida real, ¿no? Aquí también posiblemente le busquemos algún reemplazo. Vea, ahí tenemos a Nicolo. Perdón, a Nico. González que va creciendo y podría ser el recambio perfecto para que siente. Valdeque lo hemos prestado. Creció dos unidades. Este señor Roberto está en calidad de préstamo con nosotros, pero tal vez se vaya para la próxima temporada. Ahora no estoy seguro. 71. Cuatro unidades más bien de crecimiento para Ilias. Christensen con cuatro unidades. Fue 39 partidos. Interesante. Gaby con tres unidades. Pedri, cuatro unidades. Fantástico. Koundé también con cuatro unidades. Perfecto. Por aquí este señor tres. Ronaldinho. ¿Cuánto creció por allá? O más bien el señor Joao Méndez. No se ve tan joven, ¿no? Tres unidades. Este AVE también con tres unidades. Torre con tres unidades. Perfecto. Stannis con tres. Estos son los, el futuro del Barcelona, pero los protagonistas son este señor y solo creció una. Casado con tres unidades. Blanco también cinco unidades. Creció harto el español. Riyad, el marroquí con tres unidades. Este es un canterano que estaba interesante y lo tomé y lo he enviado a préstamo. Como pueden ver, Mahia. Bueno, este futuro. Este señor. Yo no sé, chicos. Yo del Barça no lo vendería, pero bueno. En fin, Trincao también. Dos unidades. Collado. Clement Lenglet. Bueno, ya veremos el futuro de estos dos defensas centrales para este proyecto. Muchachos. Iñaki que quiere irse. No tiene los minutos suficientes. Este señor se mantuvo. Eric García. Tres unidades. Alba con tres de decrecimiento. Y por último, Ter Stegen. Con una unidad de crecimiento, vaya. Una primera temporada bastante triste, pero estoy seguro que va a mejorar. Para la próxima vamos a hacer fichaje. Ya les mostraré el proyecto deportivo que tenemos para las cuatro temporadas restantes. Jugadores que no van a ser tenidos en cuenta. Este señor. A mí me encanta, pero en la vida real este señor se quiere quedar en el Milan. Así que lo vamos a sacar de este proyecto. Ha sido una gran venta. 32 millones. Pero tenemos alguien en mente. Bueno, tenemos varios jugadores pensando en esa posición y de cara al futuro. Jugadores que quieren irse, muchachos. Este señor creo que podría ir al Inter. Dicen que fue una mala negociación. 100 millones. Lo que pasa es que se pagó o pagaron la cláusula y decidí dejarlo. Pero al parecer lo vendimos muy económico. Llegamos a la parte más interesante de este tipo de episodios, muchachos. Los fichajes. Los jugadores a fichar. Por aquí tenemos a Benjamin Pavard. Estoy pensando en Sergi Roberto, que ya tiene 31 años y de cara al futuro. Ya que se va o se fue Sergiño Dez. Creo que este señor, Benjamin Pavard, podría ser interesante. Yo sé que tiene 27 años y eso no lo hace con... O no lo pone con tanta ventaja de cara al futuro. Este señor, Eva, indica que tiene buen potencial. Pero, pues, no sé. No sé, no sé, chicos. Si sea necesario. Porque tal vez necesitaríamos un defensa más. Por aquí también tenemos a esta revelación de la Copa del Mundo. Sofian Amrabat. Pero no sé si sea el recambio perfecto para nuestro franquecie que se ha ido. Ya veremos. Se dice, se rumora que se necesita a alguien que le colabore un poco a nuestro delantero centro. La verdad es que no tenemos un delantero centro potente de cara al futuro. Está Roque, pero Roque come más tiempo. Yo creo que de pronto este Marcus Turán sería una gran opción. También tenemos a este Dumfries. El señor de los Países Bajos como lateral derecho. Subimendi. Pues me gustaría que nos ayudara de cara al futuro. Creo que está bastante bien en el medio campo junto con este Raskin. Aunque este Nicolas Raskin me interesaría. Aquí viene la pregunta del millón de dólares, chicos. Ustedes o aquí al señor Rubén Neves como medio centro defensivo. O, bueno, este señor que es el señor Bernardo Silva. No sé entre los dos cuál decidirme. Pero, bueno, hay que tener en cuenta que ninguno de los dos. O, bueno, los dos tienen diferentes posiciones. Pero como mediocampistas están perfecto. Aunque este señor es más mediocampista defensivo. También sería un cambio interesante para o de cara al futuro. Bueno, tiene 26 años, ¿no? Para reemplazar a el señor que sí es. Bueno, ya veremos. Bernardo Silva. Ahí como lo pueden ver. ¿Cuál es el valor? Hasta 92. Bueno, 92 millones. Dejémoslo de esa manera. Y 56. Bueno, por valor se lo llevaría. Pero, bueno. Bernardo Silva o el señor Neves. Por aquí tenemos un brasileño también interesante. De cara al futuro para o como lateral derecho. Está interesante también. ¿Cuánto cuesta? 32 millones. Y este francés que también me encanta. El señor Gusto. Me gusta muchísimo que está recién llegado al Chelsea. En la vida real también, ¿no? 29 millones. Me interesaría bastante si lo venden. Sí. Yo creo que me iría por este señor de cara al futuro, ¿no? Bueno, ya veremos qué fichaje hago. Ahí están. Digamos que ese es el proyecto deportivo. Veamos qué sucede. Me he decidido por este señor. 48.7 millones. Rubén Neves, el portugués. Que está sonando bastante para el Barcelona. Pues vamos a meterlo en este proyecto. Perfecto. Confío bastante en él. En 26 añitos. 86 es el reemplazo del señor que sí que sí ha ido. Ahí está Nico. Nico va a hacer el recambio. Pero de cara al futuro, ¿no? Pero este señor creo que va bastante bien. Clemón Lenglet no está en los planes del Barça. Y tampoco en este episodio. Un jugador, pero creo que debes buscar nuevos horizontes. Muchas gracias por todo, Clemón. Interesante. Y su recambio lo traemos de allá. Qué loco, ¿no? Muy loco esto. Perfecto. Y veamos. Me he decidido por este señor que tiene un potencial de 85. Es un jugador muy joven. Y creo que de cara al futuro como lateral derecho está fantástico. Bueno, espero no haberme equivocado. Gran, gran compra. ¿Cuánto se dio por él? 31.8 millones. Como dije, tiene buen potencial. Pues hombre, creo que está interesante la cosa. Om Titi hace su salida hacia la Serie A, muchachos. Se va hacia el Atalanta. No fue tan buena venta, pero no estaba en este proyecto. Se va también el brasileño Rafinha. Se va directico a la Premier League. Regresa a la Premier League. 59.5 millones al Manchester City. Si fue o no fue una... No, no fue tan buena negociación. Pero no lo íbamos a incluir. Recuerden que, bueno, el Barça quiere sacar mucho dinero, ¿no? Lo quiere vender y quiere sacar mucho dinero. Pero pues vamos a ver si esta ecuación funciona. El delantero centro que necesitábamos para colaborarle a el señor Lewandowski. Marcus Turán. Creo que es una muy buena adquisición. Tiene 26 años. Tiene gran potencial. Yo sé que de cara al futuro, 26 años, no es precisamente lo que quisiéramos. Pero yo creo que cinco temporadas o cuatro más que quedan. Yo creo que va a rendir bastante bien, ¿no? Además, recuerden que ya viene por ahí Roque en camino. Yo no sé si esto es una locura, muchachos. Pero, bueno, el tema de que Frankie se queda, de que Frankie se va. Bueno, yo me voy a atrever a hacer un experimento. Voy a hacerlo, voy a hacer un cambio. Lo voy a cambiar por Bernardo Silva. Supongo que por la edad, déjenme ver, ha sido vendido por 200 millones. Ojo, porque es que hay que tener en cuenta que el Barcelona anda en números rojos en el tema financiero. Y este tipo de ventas realmente no es que sean malas. Este dinero le sirve. Y la indecisión de este señor, bueno, en la vida real, digo, porque aquí no funciona perfecto, ¿sí? Pero quiero experimentar con alguien un poco más maduro. Veamos qué pasa con Bernardo Silva. Voy por él. Locura completada, muchachos. 94 millones. Hemos cambiado un jugador, bueno, con la misma, digamos, un gran jugador por otro grandísimo jugador. Aunque este señor tiene 29 años. Pero esa hemos sacado alrededor de 110 millones, un poco más, 116 para ser exacto, ¿no? Entonces veamos si esto funciona. Ahí va por Gaby. Sí señor, va a ser titular. Tenemos que cambiarlo de medio centro o de volante más bien a MC a ver cómo funciona. Termina el mercado de fichajes y este es el proyecto deportivo que tenemos, muchachos. Ahí está. Torres sigue con nosotros. Vamos a intentarlo con él. Creo que se puede. Pedri. Neves. Silva serían los recién llegados. Por aquí Araujo. El señor Turán. Trincao va a ser tenido en cuenta junto con González. Evidentemente para los recambios que necesitamos en estas posiciones, ¿no? Aquí está Fati. Perfecto. Así vamos a jugar estas cinco temporadas a no ser de que llegue algo nuevo por ahí. Primer superclásico del mundo. Luego jugamos en el Camp Nou y lo empatamos. Nominados al Balón de Oro y no tenemos ninguno del Barça. Así que vamos directamente al final de la temporada. Segundo superclásico. Pero esta vez vamos al Santiago. Partido de ida y volvemos a empatar. Marten Belén Neves, Benzema y Valverde los que hicieron los cuatro goles. Por Dios. Tenemos superclásico del mundo y a la vez un aguacero también. Está lloviendo. No puede ser, muchachos. Se van a mojar toda la hinchada. Tenemos final de Copa de España. Por fin. Ahí está Encelotti. Fanta. Ojo. Eso no nos muestran. Eso no puede pasar. Aunque me encanta. Pero no, no. Porque estamos con el Barça, chicos. Ahí está Copa de España. Vaya, interesante. Veamos qué sucede, muchachos. Gran partido. Gran final. Copa de España. Real Madrid-Barcelona. Y esto se pone bueno. Pero vamos al minuto cinco. Porque un buen frentazo de Torre. Ya ponía en alerta al equipo merengue. Ya estábamos haciendo intentos. Lo hacíamos de un lado y del otro. Porque realmente la Casa Blanca también atacaba bastante bien. Y nos acabábamos de salvar. Pero ya en el minuto cuarenta y cuatro. Este sería un partido con muchas ocasiones para juntos equipos. Miren una muy clara aquí. En la que Turán, pues no entiendo cómo, no alcanza a definir. Pero definitivamente era imposible que entrara el balón. Lo intentaba el Barcelona de una y otra forma. Pero la verdad es que también Courtois estaba siendo gigantesco. Estaba teniendo una gran noche el belga. Una vez más. Minuto noventa y uno. Y miren lo que el Barcelona se inventaba de una y otra forma. Pero nada. Gigante, gigante Courtois. También el Madrid había tenido ocasiones. Pero el arco seguía cero a cero. Tiro de esquina interesante. Una ocasión más y nada. Yo creí que había sido gol. Pero no, señores. Esto nos llevaría, chicos, a jugar quince y quince. Pero las oportunidades seguían siendo a favor de ambos equipos. Realmente el partido estaba siendo muy equilibrado. El pajarito Valverde ahí un poco molesto. Había muchas ocasiones tanto para ellos como para nosotros. Aquí tendrían una muy clara. Pero también, por fortuna, se fue afuera, chicos. No lo podía creer nadie. Un poco enojado el señor Xavi. De esta manera nos iríamos a lo que serían los penaltis. Ojo, porque los penaltis sí empezaron muy mal. Rodrigo con un penalti al estilo Panenka. Pero no lo pudo concretar. Mientras que Lewandowski no dudó en chutar y meter ese balón adentro. Aquí teníamos a Madison, que también creo que es Madison, sí. Del Real Madrid. Fatih también a cobrar. La verdad es que en la tanda de penaltis sí fuimos muy superiores. Logramos anotar, creo que todos, si mal no estoy. El pajarito Valverde. Aquí le tapamos también el buen disparo, digámoslo de esa forma. Durán cobrando. Y como dije, el Barcelona iba a tener una gran noche en el tema de los penaltis. Aquí, si Vinicio lo votaba, quedaba campeón. No quedábamos campeones nosotros. Pero pues Vinicio es complicado. Aunque nosotros teníamos un gran, gran portero. Y Vinicio le puso las cosas muy, muy fáciles a Ter Stegen. Chicos, de esta manera se coronaba campeón el Barcelona de este gran torneo. Y este sería nuestro primer título, o el primer título en el bolso. Chicos, la verdad es que esto no está saliendo nada bien. Miren, cuarto lugar fue peor esta temporada. Tenemos solo esta Copa de España. Bueno, en Champions digamos que no nos fue tan mal. Pero en semifinales caímos 3x2 ante el City. Bah, hubiera sido otra gran superfinal. No tenemos nada por acá. Qué mal temporada esta Neves. Se posicionó como el mejor asistente. No, el segundo mejor asistente de la liga. Veamos el desarrollo de nuestros muchachos. Lewandowski, máximo anotador. Pero cayendo una unidad. Dembélé con una unidad de crecimiento. Jugó bastante, pero no creció mucho. Torres, al contrario, sí le fue mucho mejor. Tres unidades. Neves, vaya. Esto parece que sí fue un buen fichaje. Tres unidades de crecimiento. Jordi Alba en caída libre. Bernardo Silva, 29 años y dos unidades de crecimiento. Durán con dos unidades para el nuevo delantero. El futuro nueve, pero aún no. Roberto con una unidad. Gaby, dos unidades. Bueno, no jugó tantos partidos. Trincao con cuatro. Pedri con dos unidades. Vaya. Ansufati, una sola unidad. Jugó poquitos partidos. Araujo, tres. Muy buen crecimiento para el uruguayo. Vanderson, perdón. Cuatro unidades. Muy bien nuestro lateral de cara al futuro. Dos para García. González, que no jugó sino cinco partidos. Tuvo dos unidades de crecimiento. De las joyas del Barcelona. Estos muchachos por allá desarrollándose. Creciendo. Este Ilias creció bastante a tener muy en cuenta. Porque tal vez esta temporada ya se quede con nosotros. No sé. Ahí está. Riyadh, Valle, Blanco. También está creciendo bastante bien. Pierre, el canterano. Muy bien. Este tenaz. Mire, ahí va poco a poco. Carbonell. ¿Y cómo va nuestro Ronaldinho? Que ya tiene dos. Tiene 71. Yo creo que ya. Chicos, he decidido dejarlo como medio centro ofensivo. Y medio punta. Dicen que sus mejores posiciones son esas dos. O inclusive delantero centro. Pero quiero dejarlo como medio centro ofensivo. A ver si se desarrolla igual que su padre. Dicen que medio centro funciona también bastante bien. Cuatro unidades de crecimiento. Y Roque con dos. Y tiene 70. Bueno, está yendo mejor a nuestro otro muchacho. Collado. Peña. Una unidad. No jugó ni un solo partido. Por Dios. Tres unidades. Perdón. Cuatro. Tres unidades. Sí. Stanis. Christensen. También creció dos unidades. El danés. Valdés con cuatro. Valdés, perdón. Conde con cuatro unidades. Y Ter Stegen. Fantástica la plantilla. Pero tenemos que mejorar en las próximas tres temporadas. Por Dios. Como dije, tenemos muy buena plantilla. Pero no entiendo qué está pasando, chicos. Estamos muy mal en la liga. Ya en Champions mejoramos un poco. Pero la liga está terrible. Esto es una completa locura. Pero ya saben que por ahí les dije. Wow. A pesar de todo, no fue una gran negociación. Pero por ahí les dije que una de las intenciones de este episodio era también dejar el club con mucho dinero. Y bueno, este señor llegó más barato y se vendió casi en 200 millones. Y ya tengo un candidato perfecto. Sé que es un grandísimo jugador. Sé que esto puede ser un error porque Bernardo Silva nos podría ayudar un poco más. Pero el dinero también es importante, muchachos. Esta era la propuesta que les tenía, chicos. El señor Subimendi. Un jugador con gran potencial. Ha llegado por mucho menos. Tiene 25 años. El ex Real Sociedad. 65 millones. Creo que este fue el intercambio. No sé si está bien. Para mí está muy bien. Creo que fue un buen recambio. Está joven. De cara al futuro está perfecto. Ahí tenemos a Gaby como titular. Y este señor sería el recambio. El cual también va a tener bastantes minutos. Creo que esto ha sido una buena jugada para el Barcelona. Ya saben que está mal de dinero. Y este tipo de jugadas hay que hacerlas para mantener las arcas llenas. Chicos, sin fichajes. Sin nada. Hemos iniciado esta temporada. Y ya tenemos el primer superclásico del mundo. El cual nos sacamos por fin. Ganamos un clásico. Por fin. ¿Algún dominado del Barça? No, señores. No tenemos nada en el Balón de Oro. Nuevamente Ronaldinho a préstamo otros dos años. Ahora se va al Benfica. Todavía no es momento para que este muchacho juegue. Super Copa de España, muchachos. Contra el Submarino Amarillo. Por ahí tienen a Chubuesi, como puede ver. Camara, a Sinisterra, el Colombiano. Buena final, muchachos. Ahí están mirando el terreno de juego los señores del Barcelona. Estas intros me encantan. Ahí está Lewandowski con Coca-Colowski. Muy bien. Tenemos una gran final, chicos. Final que vamos a jugar muy, muy concentrado. Vamos a tratar... Guau, miren a Riquelme. Guau, Riquelme jugó en ese club. En el Submarino Amarillo. Creí que había jugado en el Barça. Bueno, en el Barça también, pero bueno, en fin. No importa. Vamos al fútbol, chicos. ¿Por qué tenemos esa pelota? No tengo idea. La cuestión es que vamos a intentar sacar este partido adelante. ¿Cómo se ve? Vamos al minuto 39, donde nacería esta gran jugada entre Lewandowski y Dembélé. Buen centro que encuentra la cabeza de Ferran Torres, pero de una manera muy, muy extraña. No logra conectar bien el balón al fondo de la red. Muchachos, gran figura aquí el portero. Y no entiendo cómo no alcanza. O sea, arrastra el balón consigo mismo, pero no la mete adentro. Se desperdicia una ocasión para el Barça, aunque el Villarreal también iba a tener ocasiones. El partido se estaba tornando difícil, aunque yo creía que iba a ser un poco más fácil. Ojo a esta jugada. No entiendo cómo Durán no logra meter ese balón, chicos. Estaba solo contra el portero, pero no fue en esa ocasión. Aquí se salva nuevamente el Villarreal. Seguía insistiendo el Barça. Y ojito que aquí llega la jugada del gol. Dembélé, buen centro y Torres tiene muy buen control de balón en esta ocasión. Y logra poner el 1 por 0 a favor del equipo culé. Esto nos daba cierta tranquilidad, pero no del todo, chicos. Porque el Villarreal estaba jugando bastante bien. Había que reconocerlo. Aquí creí que estaba adelantado, pero no. Estaba perfectamente bien posicionado Ferran y le regala el primer tanto a este partido. Un partido que se iba a tornar un poco más complicado. Miren esta buena jugada. No entiendo. Torres como no logra definir y desperdicia una gran, gran ocasión el Barcelona a manos de Ferran Torres. Aquí cometió un error grave el submarino amarillo que lo pagó. Lo pagó y lo pagó carísimo. Una mala entrega de balón. Olvidó que teníamos delanteros de calidad. Delanteros tipo top o tipo 10, digámoslo de esa forma. Teníamos o tenemos grandes delanteros como Dembélé que saben definir o saben comportarse muy bien ante este tipo de situaciones. Miren, error gravísimo. Durán recupera el balón, se entra para Dembélé y Dembélé que no duda un segundo en meter ese balón adentro, darle el 2 por 0 y de esta manera coronarnos campeones de esta competición. Felices todos, muy contentos de Dembélé. Todos estábamos maravillados con lo que había hecho el Barça, pero había que continuar. Clásico del Mundo de visita en el Santiago Bernabéu. 3 por 1. Muy bien. Tenemos nueva final, pero sí, esto es Copa de España. Copa de España contra el Betis. Chicos, partido difícil. Bueno, tal vez un poco, pero vamos a intentar sacarlo adelante. Tenemos el balón de Copa del Mundo que no entiendo por qué, pero vamos directamente al partido que se está jugando justo en el Santiago Bernabéu, nuestro archivo enemigo. Tenemos, ojo, porque estoy jugando con la, no con la titular, con el once titular, sino con, más que todo, suplencia, suplencia que lo hacía bastante bien. Vamos al minuto 5, donde llegaría el primer tanto. Muy buena jugada, muy tempranito. Ya el Barcelona cantaba victoria, aunque con un equipo como el Betis, pues se supone que no debería ser tan complicado como si jugáramos contra el Madrid. Por ejemplo, ¿no? Porque aún así el Betis es un gran club y nos daría una muy buena noche de fútbol, muchachos. Llegaría el primer tanto en las manos, o mejor, en la cabeza del señor Pedri, muy bien situado. Estaba justo donde tenía que estar, como todo, un killer, a pesar de que es un medio centro. Vendrían más ocasiones, justo como esta, una pequeña muestra de tiki-taka. Y Pedri nos iba a mostrar que estaba justo en la noche de su vida. Estaba teniendo una gran, gran noche, porque al minuto 51 ya marcaba su doblete y le daba la victoria indiscutible al equipo culé. Que, como dije desde el principio, no parecía que fuera tan complicada, o al menos no debería serlo. Y definitivamente estaba siendo así. No estaba siendo nada complicado. Pedri estaba concretando más bien la victoria en este momento. Una buena definición, una jugada que nació muy, muy, muy bonita en la parte de atrás del campo, muchachos. Y terminó un hermoso gol, aunque el Betis también tendría ocasiones, evidentemente. Pero hay que reconocer que no nos dio muchas luchas y algunos cambios por aquí, por allá. Aquí llegaría la jugada del siguiente gol. Un gol maravilloso. No entiendo cómo Torres logró meter ese balón al fondo. Lo que sí entiendo perfectamente es que fue un golazo. No tenía mucho ángulo de tiro, no tenía muchas opciones, pero chutó justo como tenía que hacerlo. Como todo un delantero, como la gran estrella que se estaba o en la que se estaba convirtiendo. Mírenlo aquí. Poco espacio y tal cual como recibió el balón a sí mismo definió. Pierna derecha, balón adentro. Mírenlo aquí un poco más de cerca. Brutal. Muy buena definición del español. Y el 3x0 ya decía que el equipo culé era el campeón absoluto de esta competición. Por ahí habrían un par de ocasiones justo como esta para el Betis de descontar, pero no. Nuestro portero también tenía su oportunidad de ser estrella en este partido que se estaba tornando muy, muy. Chicos, así terminaríamos y tendríamos una copa más. Por fin, chicos, tres temporadas fueron necesarias para subir al podio al Barcelona. 94 puntos, maravilloso. Campeón de Supercopa y también campeón de Copa. Triplete para los Braugrana. Por desgracia, en Champions no nos fue tan bien realmente. Octavos de final y afuera. No tenemos tampoco máximos goleadores. Bueno, Lewandowski, pero no fue el Pichichi. Tampoco así. Tenemos el mejor asistente de la liga, fue el señor Pedri. Máximo goleador de esta temporada, el señor Ferran Torres. Qué barbaridad. Ojo, porque creció una unidad. Dembélé creció dos. El señor Lewandowski que sigue siendo titular. No sé si se retira. Déjenme ver. No, todavía no se retira. Lo que significa que continúa evidentemente dos unidades. Gaby, tres unidades de crecimiento para el Españolete. Pedri con una unidad. Fantástico. Fatih, wow, Fatih una sola unidad. Trincao, una unidad de crecimiento. Trincao, ahí va poco a poco. Roque creció tres. Le fue ya bastante mejor al chico en Holanda o en los Países Bajos. Turán solo creció una unidad. Jugó 14 partidos. Ahí va a Sergi Roberto. Se mantuvo. Creo que Vanderson va a ser el titular de esta temporada en lugar de Sergi. Por aquí tenemos que Rubén Neves creció dos unidades. Subimendi creció dos también. Ahí va. Koundé con 94 se mantuvo. Valde con tres unidades de crecimiento. Fantástico. Este Vanderson es el que creo que va a ir de titular la próxima temporada. Cristensen con una unidad, a pesar de que no jugó cuartos partidos realmente. González, dos unidades. Poco poquitos partidos. Aquí va el crecimiento de nuestros jugadores en préstamo. El futuro del Barcelona. Y de momento este señor Ronaldinho, también en el Benfica, creciendo tres unidades. No sé si dejarlo ya esta temporada. Bueno, ya veremos. Pablo Torre con dos unidades, una unidad para este señor. Alba Cayendo, Carbonell, Peña, Tenas, Pierre, dos unidades. García con una sola. Pocos partidos para García. Araujo con dos unidades. Y este señor Ter Stegen con una unidad de crecimiento. Finaliza esta temporada, chicos. Las cosas ya van mucho mejor para el Barça. Vamos a la cuarta. Creo que es la cuarta temporada. Yo creo que podemos traernos la Champions. Es el objetivo para la próxima y seguir arriba en la posición más alta de la tabla de la Liga. Llegó una propuesta muy interesante en esta temporada. No estaba en mis planes el señor Wesley Fofana. Un francés que sabemos que es brutal en la defensa. Pero me llegó una propuesta interesante de más o menos 45 millones más el señor Christensen. Christensen tiene 29 años. Este señor tiene... Miren, aquí está la transferencia. Me dieron 45 millones y me dieron a Wesley Fofana. Bueno, dicen que no fue tan buena la negociación. Pero bueno, creo que a mí me interesa por el tema de que Fofana tiene 24 años. Y de cara al futuro nos vendría muy bien. Primer clásico del mundo. Vemos que Lewandowski está un poco agotado. No sé si esto sea mucha responsabilidad para Turam o Turam. Pero vamos a intentarlo con él como titular. Veamos. Dos por cero. Perfecto. Incluso anotó Turam. Jugador del año. Guau. Tenemos uno por fin nominado. El señor Ferran Torres. ¿Qué tal que se lo ganara? No. Bueno, estuvimos una... Bueno, ya lo podemos contar como una... Obviamente una nominación. Pero no fue posible traernos el balón a casa. Segundo clásico del mundo. Esta vez en el Cup Now. Vaya. Reemplacemos así para avanzar rápidamente. Y lo perdimos. Debimos gestionar la plantilla. Finalísima de Copa de España. Muchachos, ya saben que no nos va tan mal en estas copas. Vamos contra el Celta. Vamos a jugar con toda la suplencia. Ahí están llegando los jugadores. Fantástico partido. Creo que podríamos sacarlo adelante. No lo veo tan complejo. Pero bueno, ya saben cómo es el fútbol español. Nos pueden... O se nos pueden crecer los enanos. Se nos pueden crecer con dos piedras en la mano. Chicos, vamos al partido. Balón de Copa del Mundo. Interesante. Estamos en el Santiago Bernabéu. Siempre se vuelven las finales ahí. No me he fijado, por Dios. Minuto 10. Y ojo, porque el Celta iniciaba con toda. Muchachos, estaba agresivo este equipo. Estaba con la intención. Se está jugando el partido de su vida. Nuestro portero estaba un poco molesto por todo el espacio que le estaban dejando al delantero. Este partido, como dije, era lo más grande que estaba haciendo esta temporada el Celta. Aquí nos salvamos el poste. Nos salva de encajar el primer tanto. El Celta estaba teniendo una gran noche. Estaba dándolo todo en este partido. Ojo a la jugada con Trincao. Muchachos, asiste a Subimendi. Subimendi a González, que lo intenta de media distancia. Pero el portero del Celta haciendo también muy bien su trabajo. Minuto 39. Llegaría una ocasión o la ocasión del gol, más bien. Una buena asistencia para Subimendi. Lo único que tiene que hacer es definir y meter el balón adentro. 1 por 0 a favor del equipo culé. 1 por 0 a favor del Barça. Esta Copa ya sabía a Barcelona. Sabía a triunfo. Este partido ya parecía que tenía como forma, digámoslo de esta manera. Buena asistencia. Subimendi lo único que hace es definir. Y el 1 por 0 ya nos mostraba un camino muy agradable. Minuto 43. Ojo que aquí seguían las cosas. El señor Durán, recuerde que estábamos jugando con los suplentes. Logra conectar un muy buen derechazo. Y el 2 por 0 al minuto 44 exactamente. Le daba más tranquilidad al equipo. Este partido se está atorando muy interesante para nosotros. Como dije, el segundo tanto ya nos daba mucha más tranquilidad. Nos ponía un poco más serenos para seguir manejando la situación. El Celta ya se estaba quedando sin ideas. Porque miren lo que sucede justo un par de minutos después. Aquí por poco Durán define y se va muchachos. De haber entrado hubiera sido el gol de la noche. Hubiera sido una maravilla de gol. Aquí lo intenta el Celta y logra descontar al minuto 62. Ya entrados en el segundo tiempo. 2 por 1 el partido. Yo, miren, tienen un gran jugador, ¿no? Un grandísimo jugador. Pero en este momento yo, bueno, ya el Barça empezaba a intranquilizarse un poco. Menos mal que este buen gol o este buen disparo más bien le daba como algo de moral al Barça. Vamos directamente al minuto 90 cuando ya todo se daba por perdido. Bueno, digamos no perdido, sino que ya pensábamos que iba a quedar 2 por 1 este partido. Llegaría este gran gol del francés. Del nuevo delantero centro del Barça. Un delantero que estaba haciendo un trabajo magnífico en el club. Que estaba teniendo una gran temporada. Y que en este momento regalaría el 3 por 1 definitivo para el Barcelona. Un 3 por 1 que nos daba mucha jerarquía. Nos daba mucha solidez para seguir enfrentando lo que continuaba o lo que quedaba de la liga. Muchachos, buena definición. Miren, no le pegó bastante, bastante bien. El portero no hizo nada por tratar de sacar ese valor. Buen disparo, gol para el francés. 3 por 1 Barcelona arriba en esta copa. Y el Celta simplemente se despedía del sueño de ser campeón de Copa de España. Chicos, de esta manera terminaríamos, pero tendríamos más fútbol. Quédense quieticos porque se vive un partido muy, muy interesante. Tenemos algo que nos encanta. Clásico del mundo. Ojo que por ahí pasó nuestro exjugador, el señor Bernardo Silva. Tenemos Clásico del mundo. Y tenemos final de Champions. Una final que en la vida real sería maravillosa. Y que llevamos tal vez muchos, pero muchos, muchos años esperándola. Y que la veo un poco complicada, chicos. Vamos ahí, vamos con toda la pesada. Nuestra titular, como pueden ver, exacto. Ahí, miren. Wow, pero Lewandowski tiene solo 84. Bueno, en fin, no importa. Yo creo que Lewandowski, si no se retira, va a perder la titularidad para la próxima temporada. Porque ya tenemos a Marcus con 86, 86, 87 terminará tal vez esta temporada. Ojito porque el minuto 5, miren este pedazo de jugada que nacería. Buena asistencia de Lewandowski para el Mosquito. Que no duda en definir y meter ese balón adentro, chicos. Pero en serio me quedo con el pase. Qué buen pase filtrado por parte del polaco. Un pase que el señor Dembélé sabe aprovechar al máximo. Él es muy bueno en este tipo de definiciones. Pero es que en serio, no sé cómo lo voy a meter, cómo logra filtrar ese balón. Y miren la definición, aunque estaba completamente solo contra el portero. 1 por 0. Este partido sabía a Barcelona. Pero el destino, chicos, como de costumbre, tenía planes. Tenía planes para nosotros. Planes que tal vez no iban a ser tan buenos. El Madrid nos iba a quedar quieto y lo iba a intentar. Valverde aquí, buen disparo. Pero Ter Stegen gigantesco, un poco preocupado. Su técnico, el señor Carlo Ancelotti. Llegaría el descuento para el Madrid gracias a esta sucia jugada. Una jugada que nos causaría muchos, muchos problemas. Tumbaron o entró, más bien feo este señor a Vinicius. Le entró terrible, lo derriba. Vamos al tiro libre. Un tiro libre muy bien cobrado por parte de Federico Valverde. Miren cómo se impulsa. Qué tiro, qué calidad la que tiene el uruguayo para cobrar. Y el balón adentro. Imposible para nuestro Ter Stegen sacar ese buen disparo del señor Valverde. Y ahí estaba nuestro ex Bernardo Silva. Miren la calidad con la que me pega. Muy, muy, muy bien. Muy bien chutado por parte del uruguayo. Balón adentro. Uno por uno se ponían las cosas. Pero no, no. En el minuto 70, perdón, tendríamos más, más, más goles. Pero no a favor nuestro. Buen frentazo. Balón adentro. Increíble. Nuestro exjugador se estaba vengando. Tal vez quería quedarse en el Barça. Y no le gustó que lo hayamos vendido. Y miren cómo se vengaba. Y celebraba. No muestró nada de respeto por su anterior club. No, que era muy nosotros. Muy rapidito. Cuatro minuticos después. Nacería la jugada del tercer gol. Con el que ya básicamente Vinicius nos goleaba. Y cerraba el marcador 3 por 1 a favor del Real Madrid. Todo estaba perdido en este instante. Vinicius bailaba. No sé si habrían críticas al respecto. Lo que sí sabía era que nos estaban ganando. Nos estaban goleando. Estábamos teniendo una noche terrible. Y se nos estaba escapando una final de Champions. Y también el orgullo se estaba quedando por el piso. Por perder contra nuestro archirrival. Una jugada bastante loca. Curiosa. No entiendo cómo logra llegar. Y tampoco entiendo cómo logra meter el balón. El mosquito muchachos. Una jugada bastante rara. No entiendo por qué no me quitaron el balón. Por qué no le quitaron el balón al mosquito. Por qué lo dejaron llegar. Y aparte de todo lo dejaron anotar. Increíble, ¿no? Él tampoco. Pero ya no teníamos tiempo. Él hablaba de tiempo. Pero ya no teníamos tiempo. Tres por dos el partido. Haríamos un cambio. No, no, no. No cambiaríamos al mosquito porque recién había acabado de anotar. Pero chicos, el reloj daba final final. Y nosotros se nos escapaba una gran final. Y contra el Real Madrid. Un poco triste. No, muy triste. Es porque esta final era muy, muy importante. Final de Champions y contra el Madrid. Demasiado importante. Pero había que continuar. Esta sí fue una temporada en la que creí. Ni siquiera le estaba prestando atención a los puntos. Y creí que íbamos ganando. Ay, Dios santo. Qué desastre. Nos quedamos solo con este título. Seguimos sin goleadores. Ni tampoco asistentes. Bueno, aquí sí tenemos como el goleador de la Champions al señor Dembélé. Y como asistente, no. Tercer lugar para Gar. El casi, casi Balón de Oro es el máximo anotador de esta temporada, chicos. Dos unidades de crecimiento. Dembélé también nos regaló dos unidades de crecimiento. Lewandowski, que creo que se retirará. No, todavía no. Pero pierde tres unidades. Este señor solo ganó una. No jugó tantos partidos, pero era el titular. Gabi con dos unidades. Como pueden ver, 94 para Pedri. Dos unidades de crecimiento. Este señor creció tres, Van Dersen. Neves creció dos, interesante. Ronaldinho va creciendo ahí dos unidades. Creo que ya se queda la próxima temporada. Goundé se mantuvo. Creí que ibas a tener crecimiento, pero no. Creo que está en su máximo esplendor. Este Valde creció cuatro buenas unidades. Fantástico Valde. Faticón, una unidad nada más de crecimiento. No jugó tantos partidos. Subimendi con una unidad. Araujo, que crece una unidad. García, dos unidades. Le fue bastante bien al español. Trincao, también dos unidades muy bien. Este torre con dos unidades en calidad de préstamo. Valle también en calidad de préstamo. Creciendo, dos unidades para este señor. El marroquí. Tenaz. O Tenaz. Este señor blanco también dos unidades. Mahía, el brasileño, dos unidades. Un extremo. Ilias. Tres unidades para Pierre. Y Roque. Roque creció tres unidades. Va a ser el delantero, el sustituto para la próxima temporada, muy seguramente. El más a tener en cuenta. Siete unidades para este señor, pero de crecimiento. Sergi Roberto cayó cuatro. Este señor se mantuvo. Peña. También se mantuvo. Casado con una unidad. Fofana creció tres. El recién llegado. Y tres también este señor González. Ter Stegen con una unidad. Fantástico. Vamos a la quinta y última temporada en la que realmente tenemos que ganar la liga. Sí o sí, chicos. Hay que hacerlo. Bueno, me gustaría traerme la Champions. La Champions sería fantástico. Tenemos, bueno, en la plantilla nuestro señor Víctor Roque. Y le hemos renovado el contrato, muchachos. Tres años más de contrato. Pero ya no se irá más a préstamo. Lewandowski todavía es importante, evidentemente. Pero el señor Roque, hombre, ya va a empezar a tomar tu antagonismo. Lo mismo que vamos a esperar que llegue nuestro Ronaldinho, que ya tiene 76 de media también. Y una vez termine, creo que termina como mitad de esta temporada, ya se quedaría en el club. Pero pues ya no lo veríamos mucho jugar. Este señor va a tener pocos minutos, pero va a tener minutos porque Lewandowski, como ven, termina contrato. No sé si lo deje ir. Bueno, está ya la última temporada. Entonces no le presto mucha atención a Lewandowski y sí a Roque. Este señor ha llegado también en la vida real. Por eso lo incluimos, porque sé que la comunidad mexicana del canal va a estar feliz de verlo por aquí en este episodio. Muchachos, ha llegado Julián Araujo, procedente de la MLS. Tiene 24 años ya en este instante y va a ser el suplente perfecto. Porque Sergi Roberto ya ha bajado harto su media y lo puse en venta porque tiene 34 años. Este muchacho tiene 24, 79 media. Creo que está bastante bien. Súper clásico del mundo, el primero. Pero veo que Ronald está un poco agotado. Y yo creo que me voy a ir con Fofana y me voy con este señor de titular. Claro que sí, yo creo que podemos sacarlo adelante en el Cup Now. 3-1, perfecto. Jugador del año y no tenemos ni uno. ¿Qué pasó con Ferran, por Dios? El destino nos vuelve a enfrentar al poderoso Celta. Un partido que podríamos ganar, pero vamos a jugar esta final de Supercopa con el señor Roque como jugador titular. ¿Ahora qué va a iniciar? Miren, este señor Roque, creo que es que se llama. Bueno. ¡Wow! Y Antoine Griezmann, perdón. Antoine Griezmann en el Celta. Bueno, nosotros tenemos hoy... Bueno, ya debutó, ya jugó varios partidos. Pero hoy tenemos a el señor Roque, Vitor Roque. Y creo que acaba de llegar Ronaldinho Jr. O más bien, Joao Méndez. Interesante partido, chicos. No creo que sea complicado, pero bueno. Hoy vamos con, como dije, lo más importante de este partido. Lo más relevante sería el señor Vitor Roque. El brasileño que muy tempranito empezaría. Al minuto 15, miren, inicia esta gran jugada. Una jugada que con un increíble disparo de Dembélé. Una muy buena definición de media distancia. Un derechazo increíble, que todavía no lo puedo asimilar. Logra anotar el primer tanto. El equipo, pues, el que estábamos enfrentando no era un equipo tan complicado. Pero había una buena demostración de fútbol por parte nuestra. Miren qué buen derechazo. Vencido totalmente el portero. Y esto le daría el 1 por 0 al Barcelona. Aquí buen frentazo. Se salva el Celta. Pero las cosas continuarían. El Barça seguiría intentando anotar. Seguiría hostigando la o el área más bien del Celta. Miren aquí una ocasión. Luego logra salvar el portero. Amonestado el señor Gaby. Había entrado o había una entrada sucia. Vamos al minuto 84. Buena jugada. Se va Subimendi. Se acerca, se acerca. Sentra. Y Fatih logra meter el 2 por 0. Un 2 por 0 definitivo. Un 2 por 0 que le daba una copa más a este Barça. Un trofeo más a este proyecto. Y definitivamente nos estábamos posicionando como los mejores en este tipo de competiciones. Al menos en este episodio. Bonita jugada de Subimendi. Buena definición. Aunque estaba completamente solo. De hecho creí que estaba fuera de lugar Ansu Fati. De esta manera terminaría el partido. Un partido muy a favor nuestro. Un Celta de Vigo que no hizo mucho por el partido. Pero es que eso no sirve a nosotros porque así ganamos. Interesante victoria. Pero esto debe continuar. Clásico del mundo por partido de vuelta. Creo que este es el de vuelta y uno a uno. Qué mal nos fueron con... Bueno, no nos fue tan mal. Pero es que ganamos creo que un solo clásico en este episodio. Volvimos al primer lugar de la tabla. Gracias a Dios, chicos. Porque, hombre, este Barcelona con... Bueno, aspiré a sacar al menos tres ligas. Solo se pudieron dos. Pero bueno, esto es algo. Tenemos Supercopa. En esto sí nos fue bastante bien. Tenemos finalísima. Creo que es la manera perfecta de terminar el episodio jugando en la final. Y además con el Milan me parece muy realista. Aunque en el goleo de la Champions no conseguimos mucho. Y tampoco en las asistencias. No, tampoco. Y miren, Griezmann es el goleador del pichiche de la Liga Santander. Y el mejor asistente es un tal Abner del Real Betis. Tenemos a Ferran como máximo anotador. Definitivamente le fue muy bien en este episodio a Ferran Torres. No sé si el futuro de él siga o sea en el Barça. Pero al menos en este episodio lo hizo muy bien. Muchachos, una unidad de crecimiento. Lo mismo el Mosquito, pues ya es un jugador de 30 años. Este Turán creo que fue una muy buena decisión. De cara al futuro creo que todavía tenemos unas tres o cuatro temporadas con este señor fantástico. Gabi, pues ya sabemos de sobra. Una unidad que es de los mejores. Este señor está molestado para este partido. No creció. Vanderson creció tres unidades. Muy bien. Ansufati creció dos. Muy, muy interesante el español. Trincao, el portugués tampoco. Bueno, en la vida real no lo veo como con mucho futuro aquí. Pero aquí en este episodio le fue bastante bien. Roque creció tres unidades. Interesante el brasileño, que sería el próximo nueve, ¿no? De cara al futuro. Pero aquí vemos también que Nicolás González tiene dos unidades de crecimiento. Lewandowski cayó cinco. Se retira. No, 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 no. Todavía no se retira Lewandowski. Sigue con nosotros. El señor Valde con tres unidades. Fofana con tres unidades también. Este señor que llegó y alcanzó a jugar ocho partidillos. Miren, dos unidades de crecimiento. Muy bien para Ronaldinho. O más bien Joao Méndez Díazis. Araujo, miren, también le fue bien. Jugó ocho partidos y creció hartísimo. Tres unidades. Para el mexicano, que de cara al futuro es el lateral perfecto. Neves una unidad. Subimendi también con dos unidades. Torre con tres gigantescos. Este torre también. Este señor dos unidades. Tenaz con una unidad. Este señor blanco también con una unidad. Ilías con una unidad. Creciendo bastante bien, Ilías. Me gustó bastante. Este Pierre con una unidad. El canterano. Dos unidades para Mahía. Otro gran delantero de cara al futuro. Cuatro unidades para Casado. Peña, una unidad. Valle, dos unidades. Alex Valle. García. Ojo con García, que tiene dos unidades de crecimiento. Conde, una unidad. Araujo. Y, por desgracia, este señor termina lesionado y no va a poder jugar el partido. Déjenme ver cuánto fue a ocho semanas. Interesante. Veamos ahora, si en lo financiero, cuánto quedó valiendo esta plantilla. El más costoso, Pedri, con 206 millones. 192.5 para este señor. 171.5 para Koundé. 164.5 y 160.5 para Dembélé. Araujo con 155.5. 155 millones para Valdé. Qué jugadorazo este señor, ¿no? 139. Interesante. 120.5 para Van der Son. Van der Son, perdón. 105 para Fati. Durán con 103 millones. Creí que ibas a valer más, muchacho. Esubi Mendy, 103 millones. 97.5 para Fofana. 97.5 también para Trincao. González con 90 millones. Y 70 para Eric García, que tuvo un futuro interesante, a pesar de que no fue titular en este episodio. 57.5 para Torre. Ilias con 57 millones. 41.5 para este señor marroquí. Araujo, 33.5. Una compra bastante buena, realmente. 28.5 para Lewandowski. Está cayendo, pero todavía tiene un buen valor. Lewandowski le puse 112 millones de cláusula, ¿no? Ojo con ese dato. Roque ya vale 21 millones. Ter Stegen vale 18.5. Ronaldinho, 18 millones. 14 millones para Atenas. Peña con 12.5. 11 millones para Blanco. 9.5 para Casado. 6.5 para este brasileño. Valle con 6 millones. Y 4.9 millones para el canterano Pierre. Esto nos da un total de 2.470 millones. El valor de esta plantilla. Impresionante, chicos. Un poco más, pero realmente impresionante. Y muy, muy buena. Creo que no es una plantilla tan vieja. Porque tiene jugadores de 30, que con 30 es la madurez perfecta. Con jugadores jóvenes de 22, 23 años, etcétera, etcétera. Creo que está bastante bien la cosa. Vamos al partido y veamos cómo termina esto. Pero déjenme ver lo financiero a nivel club. Ingresos de 790 millones. Gastos de 175. Bastantes, ¿no? Para un total de 615 millones. El valor del club ahora mismo es de 1.300 millones. La proyección era de 1.580. Las camisetas de Embele, Torres y Durán. Las más altas, o sea, las más vendidas. Ojo, 9.3 millones de camisetas. Interesante. Muy buen dinero a través de las camisetas, ¿no? Por aquí vemos el presupuesto, que es de 233 millones. Yo no he podido entender este presupuesto. ¿Cómo es que funciona? Miren, total 1.000 millones de presupuesto. Gasto en la temporada 191. Gasto semana 175. Presupuesto actual. Pero no entiendo. Creo que total es el presupuesto que tenemos. Porque es que hicimos muy buenas ventas. ¿Y cómo vamos a terminar con 234? Casi con lo que iniciamos. La verdad me lo explican en los comentarios. Porque tantos modos carrera que he hecho. Y no le había prestado atención a esto. Yo creo que deben ser 1.000 millones. Lo que entregamos el club con 1.000 millones de presupuesto. Eso espero. Me lo explican en comentarios. Vamos ahora hacia el partido, chicos. Un partido que realmente vamos a jugar con... Ah, pero nos toca... ¡Wow! No puede ser. Tenemos dos jugadores que no... Bueno, por fortuna tenemos a este señor. Y vamos a poner aquí a Ronaldinho y Roque. ¡Wow! Vamos a ponerlo aquí. Pero este señor... Perdón, este señor no va ahí. Este señor es el que va ahí. Y yo creo que Roque... Le vamos a dejar... No, no creo que Roque sea una persona idónea para este partido. Lo siento mucho. Vamos a dejarlo ahí. Es un partido demasiado importante. Y no creo que... Ahí tenemos a Lewandowski y creo que vamos a jugar así, muchachos. Así, perfectamente. Todo en orden. Vamos al estadio porque esto está brutal. Hermosísimo. Todo hermosísimo. Todo apto para... O más bien, no apto para cardíacos. Porque este partido tiene que ser una maravilla, muchachos. El equipo razonero versus el equipo culé. Un partido que, en serio, está para alquilar el balcón. Y vamos a ver qué sucede. Vayamos al minuto 15. Que miren la jugada que se inventa Gaby. Maravilloso pase para el Mosquito. Pero más grande el portero porque logró encontrar esa buena definición. Minuto 32. Aquí Valdez recupera esta pelota para Torres. Torres va con Turán, chicos. Y Turán que asiste de forma magistral a Gaby. Y que, sin ningún remordimiento, define y nos regala el primer tanto de esta noche. Buen gol para el Barcelona. Un poco triste el equipo italiano. Pero nosotros celebrábamos. Porque así es el fútbol, muchachos. El que hace los goles es el que celebra. Y en este caso lo hacía el Barcelona. Bonita jugada en colectivo. Muy buena asistencia del francés para el español. Y balón adentro. Excelente. 1 por 0 se ponía esta situación. Bueno, de esta forma, digamos que iríamos al primer tiempo. O al segundo más bien. Con una posición medianamente igualada. Pero con un Barcelona que estaba haciendo bastante bien las cosas. 57 o minuto 57. Aquí una muy buena ocasión para el Milan. Que define de manera magistral este señor. Un error defensivo. Una forma de defender muy, muy triste por parte del Barcelona. Y seguimos teniendo un balón bastante extraño. No entiendo por qué. Olvido cambiar los balones. Por Dios. En fin, aquí buena definición. Nada que hacer para nuestro portero. 1 por 1. Ojo que Torres iniciaba una nueva jugada. Dembélé. Una buena jugada en individual, chicos. Balón adentro. Qué pedazo de gol este. Creo que fue uno de los mejores goles de esta noche. Si no el mejor. Por la forma, la individualidad que hizo el francés. Que la verdad es que a la hora de enfrentar o de encarar rivales. Es bastante desequilibrante el francés. Ya eso lo sabemos de sobra. Define muy bien. Y vencido totalmente el señor Maignan. Miren aquí. Muy bien. Pierna derecha. Tiro de calidad y adentro. La verdad es que esto hasta ahora comenzaba. Porque el fútbol estaba a la orden vendida. Miren esta gran jugada. Balón para Torres. Aquí se va, se va, se va. Y creemos que entra. Pues no. No entra, chicos. Increíble. Se enoja Xavi. Dice, pero ¿cómo es posible? Este balón no entra. Estaba completamente solo Torres frente al portero. Nuestro goleador. Y fue incapaz de meter el balón adentro. Esto provoca la salida del español. Y el ingreso de Fatih. Que solo un par de minutos después. Tal vez uno o dos. Se lesiona y sale, chicos. No habían pasado dos minutos cuando llega esta gran, gran jugada. Dembélé, chicos. Turán. Miran cómo llega y nuevamente el francés. Para definir que en esta ocasión este señor sí no lo arruina. 3 por 1 se imponía el Barcelona. Doble gol, miren. Se imponía el Barcelona. 3 por 1. Goleado ya en este instante el equipo rossonero. Miren la buena jugada. Turán cómo lo ve llegar. Es una jugada que básicamente inició Dembélé y balón adentro. 3 por 1. Marcador muy cómodo ya para el Barcelona. En estas instancias ya la verdad era que la comodidad para el equipo culé era gigantesca. Como dije, Fatih duró tal vez uno o dos minutos en el partido. Y se lesionó. Algo un poco curioso, ¿no? Pero bueno. Es Fatih y nada que hacer. Lesionado. Sale nuestro muchacho. Y bueno, entra trincado, muchachos. Vamos al minuto 82 porque habrían más ocasiones. Aquí una por parte del Milan. Buena definición de este señor que tal vez es un canterano. Pero miren, le pega con tiro de calidad. Muy, muy bonito. Y por poco pudo o estuvo a punto más bien de convertirse en el mejor gol de esta noche. Pero no se preocupen, chicos, que había más para el Barcelona. Buena asistencia aquí para Trincao. Un taquito hermoso. Aquí Gabi. Y ve cómo Subimendi llega y define. Define muy bien el español que ya nos ha demostrado que es muy bueno a la hora de definir. Es muy bueno a la hora de quedarse solo frente al portero porque tiene una gran definición. 4 por 1. Subimendi nos regala su granito de arena para este partido. Y ya el Barcelona era campeón absoluto de esta Champions. La segunda final que jugábamos en este episodio y que por fin la conseguíamos. Esto nos daba un título muy, muy importante porque con esto terminaría el partido, chicos. 4 por 1. Goleado el equipo italiano. Y arriba el equipo barcelonista o barcelones, como lo quieran llamar. Chicos, vamos al resumen. Bien, vamos a finalizar este episodio viendo qué fue lo que hizo este Barcelona en estas últimas 5 temporadas. Y bueno, yo creo que no estuvo tan mal, aunque tal vez nos quedó bebiendo algo, ¿no? Bueno, veámoslo en el resumen. Ligas conseguimos 2 de 5 posibles. Creo que ahí fue donde quedamos más mal, digo yo, no sé. Copas de España conseguimos 3. Supercopas de España también conseguimos 3. Europa League tuvimos la gran oportunidad de conseguir una y no lo hicimos. Champions también tuvimos de 5 posibles, solo una. Creo que no estuvo tan mal. Pudieron haber sido 2. Bueno, en fin. Evidentemente no disputamos Copas de Europa. Y los clásicos. Ojo con los clásicos que perdimos 1, empatamos 4 y ganamos 5. Creo que aquí nos fue bastante bien para un total de 10 clásicos jugados. Bueno, creo que no estuvo tan mal. Los títulos 9. Juzguen ustedes si fueron pocos. Yo creo que sí, pero bueno, algo es algo. El valor de la plantilla está por encima de los 2.470 millones. Me parece bastante bien, una plantilla bastante costosa. Y la valoración del club. Ojo chicos, esto es algo muy, muy importante. Creo que el club quedó muy, muy bueno. La valorización inicial es de 83, que es lo que vemos en la parte inferior derecha de la pantalla. Ya 83, 85 de media, 82 de defensa. Eso nos da un total de 83 de valoración global para el club. Y lo hemos dejado con 91 de valoración global. 90 en delantera, 91 en el medio campo y 92 en defensa. En defensa quedó mucho mejor. Eso significa que, a mi parecer, es una muy buena valoración. Lo convertiría en el mejor club de Europa en este momento. Y realmente sin invertir tanto dinero, ¿no? Porque el tema financiero creo que nos fue bastante bien. En una plantilla medianamente joven, creo que no estuvo tan mal la valoración. Está bastante buena, pienso yo. Chicos, hasta aquí este resumen. Hasta aquí este episodio. Espero les haya gustado el video. Espero lo comenten. Déjenme un poderosísimo like. Y también en el comentario fijado, déjenme otro club con el que quieran ver algo similar a esto. Sin más, me despido. Poderoso like. Adiós.